Es el paraíso de los amantes de los deportes alpinos, pero se ha convertido en una trampa de la que no pueden salir más de 13.000 personas. Estas imágenes han sido grabadas en la estación de esquí de Zermatt, la más alta que hay en Europa. La intensidad de las nevadas que han caído en los últimos días lo ha cubierto todo, o casi todo, bajo dos metros de nieve. Las carreteras y las vías férreas están cortadas y solo se puede acceder a Zermatt desde el aire. Entre los atrapados se encuentra la turista austriaca Eva Amor. Vinimos aquí a pasar una semana y media de vacaciones para esquiar. Estábamos muy contentos con tanta nieve, aunque nunca pensamos que se iba a convertir en tanta. Pero bueno, todo encaja. Como Zermatt, hay varias localidades de los Alpes franceses e italianos que están prácticamente aisladas. Un esquiador inglés desapareció el domingo en la Saboya francesa. Bloqueamos las carreteras y el tren está bloqueado. Tenemos que ver cómo provocamos las avalanchas con explosiones y después decidir si restablecemos o no la conexión entre Zermatt y BISP. Toda la región está en alerta por peligro de avalanchas. En la localidad italiana de Sestrier, un alud ha afectado a un inmueble de cinco plantas, aunque no provocó víctimas. Todos sus habitantes fueron evacuados sanos y salvos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!